Encuentro acompañado de Alex Chen, que es el don de Relaciones Públicas para América Latina de la compañía Huawei. Y esto es un paso más firme hacia la alianza estratégica que estamos obteniendo con esta tecnológica mundial para la formación de los técnicos medios de la República Dominicana. Hemos podido participar de la feria tecnológica de la telefonía móvil a nivel mundial, la feria más grande que se celebra en Barcelona. Y aquí hemos podido ver lo que es el mundo del futuro. Hemos podido apreciar el gran desarrollo tecnológico que se operará en los próximos 10 años. Y cómo la República Dominicana, a través de la formación de un ejército de técnicos medios, va a poder conectar el país, la industria, con esta etapa civilizatoria de la humanidad. Por eso le doy la gracia en nombre de ICOTEN, a toda la compañía Huawei. De manera especial, a Ángela, a Antonio y a Aben, que nos han dado la oportunidad de participar de esta magnífica experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!